Peo, peo, pea, pea Yo gira la cintura poniéndonos los dos Peo, peo, pea, pea Bailando a este ritmo con todos los demás ¡Vamos, que los vamos! Peo, peo, pea, pea Yo gira la cintura poniéndonos los dos Peo, peo, pea, pea Bailando a este ritmo con todos los demás ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos, que los vamos a bailar! La fiesta está llena y la fiebre oía Que iba la noche todos a gozar Bailando a este ritmo con todos los demás Peo, peo, pea, pea Yo gira la cintura poniéndonos los dos Peo, peo, pea, pea Bailando a este ritmo con todos los demás Peo, peo, pea, pea Yo gira la cintura poniéndonos los dos Peo, peo, pea, pea Bailando a este ritmo con todos los demás Peo, peo, pea, pea la cintura poniéndonos los dos Peo, 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 peee Eo, eo, ea, ea, cogido la cintura, poniéndonos los dos. Eo, eo, ea, ea, bailando este ritmo con todos los demás. Eo, eo, ea, ea, cogido la cintura, poniéndonos los dos. Eo, eo, ea, bailando este ritmo con todos los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!